Luego de las gestiones hechas por el director del Centro de Salud de San Marcos para que las instalaciones de las antiguas reservas militares fueran cedidas, este día el concejal Adán López informó que será imposible debido a que los servicios básicos no están en óptimas condiciones. Mire, fíjese que también podríamos decir que el edificio, o sea, el Centro de Salud necesita instalaciones adecuadas. No es de que estén en malas condiciones, sino que los servicios que tiene actualmente reservas militares no están funcionando. Quiero decirle que el drenaje no se ha podido establecer los problemas que tiene debido a que está considerado en el presupuesto de lo que les acabo de mencionar. El sistema de agua potable también está desconectado completamente porque la tubería quedó abandonada y no sé, pero los técnicos manifiestan que esa tubería ha de tener tapones, hablemos de así claramente, por el tiempo que no se ha utilizado y también no tiene por el momento energía eléctrica, por lo que tendríamos que vernos en la obligación de mejorar inmediatamente los servicios básicos para poder autorizar un servicio adecuado. Hasta el momento la Municipalidad de San Marcos no cuenta con la certeza jurídica para poder construir. Pues en eso estamos porque ya no tenemos muchos espacios, pero estamos viendo un espacio más reducido. Vamos a darlo a conocer a la población también y porque es muy necesario contar con un centro de salud de calidad. Como les digo, terreno hay ahí, certeza jurídica no se tiene, pero como Municipalidad estamos en todo porque nuestros ejes principales es salud y educación. Reporta Josué Ardeano. Gracias. 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 YUDA me consume laagedá Since America. Hola.